El cameraman de camisa rosada, el cameraman veterano, el cameraman suertudo, el verdadero siempre estuve ahí de Scooby-Dee Toilet. Así es, este cameraman me apareció más de 12 veces, por no decir 13, y prácticamente está desde el inicio de la serie. Empezó a tener más relevancia gracias a su última aparición, Zeus. Sin embargo, después de ver que este cameraman aparece muerto en un capítulo, la cantidad de teorías que tenía sobre este aumentó mucho. Es por eso que en este video vamos a analizar todas sus apariciones, hacer algunas aclaraciones obvias, y claro, sacar teorías fumadas, que es mi especialidad. Así que, quédate hasta el final, que te va a gustar. Te va a gustar. Muy bien, primero las aclaraciones. Cuando me refiero al cameraman de camisa rosada, pues es este, ¿no? Que es como un rosado oscuro. Algunos le dicen rojo los daltónicos, pero... Bueno. Ahí está, ya entienden. Tiene como que unos pantalones celestes, grises, más o menos por ahí. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y que tiene una cabeza blanca, ¿sí? Cabeza blanca. Repito, cabeza blanca. Hay muchos que me dicen que el del capítulo 2 de la pantalla completa, aparece este ahí. Y es claramente... Tiene el mismo traje, todo igual. ¡Pero es negro! ¿Qué? ¿Es negro? ¡Negro! Y este es blanco, entiendan. Así que... Aclaración, ¿eh? Por cierto, en el capítulo 40 también sale otro cameraman con cabeza negra. Y también lo confundieron con este, así que... No sé, muy daltónica la gente, ¿no? Así que nada. Vamos a empezar con el análisis, después de esas aclaraciones un poco insanas. Porque creo que me van a afunar. Cameraman de camisa rosada. Oh, sí. Su primera aparición fue en Skiwi de Toilet 3. Así es, desde Skiwi de Toilet 3 este tipo ha aparecido en la serie. En este capítulo lo pudimos ver de brazos cruzados, observando la batalla junto a otros dos cameramans. Así que por ahora solo sabemos que el cameraman de camisa rosada, por lo menos al comienzo, tenía un cargo importante. Posiblemente era un comandante, ya que como pueden apreciar, él no iba a la pelea. Simplemente estaba observando cómo se desenvolvía la batalla junto a estos otros dos. La siguiente vez que vemos a este cameraman es en Skiwi de Toilet 39. Podemos ver su cabeza separada de su cuerpo, con el pantalón, el chaleco celeste y sus mangas rosadas. Así que, ¿este murió? Esto da para varias teorías. Yendo en orden, lo primero que hay que explicar es el por qué un comandante terminó muriendo como un cameraman más del montón. Mi teoría es que le quitaron el cargo. Es decir, fue comandante desde Skiwi de Toilet 3 hasta Skiwi de Toilet 34. Ya que en estos dos capítulos, los TV Men ya habían hecho cameos y apariciones. Y estos se podían ver en cargos importantes. A uno en el panel que solo suelen usar los científicos. Y a otro analizando la batalla desde el puente. De una manera muy similar a la que los comandantes cameraman hacían en el comienzo. Como ya habrán podido imaginarse, la llegada de los TV Men significó que los comandantes cameraman fueran reemplazados por estos. Y terminaran perdiendo su cargo. Teniendo que volver a la batalla, como los demás cameramans. Esto explicaría por qué en Skiwi de Toilet 39, este cameraman ya había perdido su cargo. Como por cinco capítulos. Y bueno, no duró mucho en el frente. Así que sí, ya sabemos por qué se murió y por qué está ahí cumeado todo el pobrecito. Sin embargo, como ya les he dicho, este revivió. Así que tengo tres teorías sumadas para explicar por qué ha revivido. La primera y más aburrida es que simplemente a Dafuk Boom se le olvidó o no tenía planeado hacer que este cameraman sea relevante. Así que reutilizó el modelo para uno de los cuerpos tirados y pues, ah, se olvidó. Sí, teoría aburrida. La segunda teoría. Esta, esta es la más fumada. Esta explicaría que el cameraman fue revivido por el mismísimo Dafuk Boom. Ya saben que a Dafuk Boom la primera vez que lo vimos, lo vimos acercarse a un cameraman que estaba herido. Yo digo que quería robarse la grabación, pero ¿y si quería repararlo o revivirlo? Tal vez para obtener cameramans, no sé, modificados que se dedicaran a grabar más los capítulos que proteger su integridad. Ya saben, porque hay cameramans que graban los capítulos de una manera un poco rara. Ya saben, se quedan parados y a pesar de que podrían matarlos, si es que no fuese por la magia del guión, pues se quedan parados grabando todo, viendo en 4K, documentando, sin moverse ni un poquito para esquivar o intentar refugiarse. Todo esto para obtener una buena grabación para el capítulo. Así que quizás Dafuk Boom está reviviendo cameramans para obtener mejores tomas, controlarlos y así. Quizás, no lo sé, es una teoría muy fumada, como dije. Así que sí, son chamberos de Dafuk Boom. Y la tercera. Esta es una más simple, pero creo que también funciona. La tercera es que los cameramans no pueden morir mientras no destruya sus cámaras. Es decir, si quieres matar a un cameramán, tendrías que hacer como el buen toilet glitchado. Apuntar a su cabeza. Aquí podemos ver que su cámara está intacta, solo la despegaron de su cuerpo. Así que quizás algún TV man teletransportó esto al laboratorio y así revivió. Sí, esto también explicaría por qué ha vuelto a aparecer y bueno. Son tres teorías. Elijan la que más les guste. Yo voy a usar las tres porque sí. Muy bien, ya solté varias teorías. Ahora, sigamos viendo en qué capítulos más aparece. Su siguiente aparición es en Skibidi Toilet 46. Se lo puede ver siendo tragado por este Skibidi. Por suerte, el Titán TV salvó a todos los cameramans que este Skibidi había tragado. Tiene mucha suerte, ¿eh? El siguiente capítulo es el 50. Se lo puede ver después de que todo el desmadre sucediera haciendo el gesto de like hacia el Titán Camera. Su siguiente aparición es en Skibidi Toilet 55. Cuando el Skibidi Esqueleto hace su teletransportación. Este está muy detrás, así que logra escapar del ácido. Luego, en Skibidi Toilet 56, lo vemos en llamas. Al parecer, escapó por el lugar equivocado y terminó encontrándose al Titán Speakerman infectado. Yo creo que este atacó a algún cameraman con el que estaba escapando. Y es por eso que solo se quemó y no salió volando en pedazos. Porque un ataque de un Titán Speakerman, sí, debe ser fuerte. Simplemente se quemó y, bueno, salió ahí gritando, ¿no? Desesperado. También lo volvemos a ver en Skibidi Toilet 57. Al parecer, lograron apagar las llamas. Y ahora se encuentra en el techo de este edificio. Corre rápido, ¿eh? Corre rápido. Lo que él hace en este capítulo es ser el primero en atacar al Boss Toilet cuando intenta atacar por la espalda al Titán Cámara. Usa su ratio láser. Y, bueno, ya saben cómo terminó eso. En Skibidi Toilet 61 también podemos ver a un cameraman con camisa rosada. Ojo, aquí una aclaración. Ya saben que hay tres cameramans con camisa rosada que son diferentes. Así que creo que vamos a hablar un poco de sus apariciones de estos para que no se confundan, ya saben. Y que noten ciertas cositas. Porque recuerden que en un capítulo posterior hay un pop en donde hay un cameraman con camisa rosada sospechoso al que el policía deja vivir. No sé si es el cameraman de camisa rosada con cabeza blanca el legendario. O el cameraman con camisa rosada y cabeza negra. Que ya van a ver que hay dos de estos. Ok. El primer cameraman de camisa rosada y cabeza negra aparece en Skibidi Toilet 2. Luego lo vemos en el 9. También lo vemos en el 10. Y el 11. Ah, y creo que muere en el 14. Ya que el Skibidi insano lo aplasta. Y en verdad yo creo que no lo repararon. Pues no se lo vuelve a ver. Y entonces, ¿cuál es el cameraman con camisa rosada con el que lo podríamos confundir en posteriores capítulos si este está muerto? Pues sería el del capítulo 43. Este cameraman tiene una camisa rosada. Es similar. Solo que la cabeza, como pueden apreciar, es de forma circular. Así es. O tal vez lo repararon al otro y se tardaron como 40 capítulos. No, no creo. Es muy rebuscado. Además, ¿por qué le cambiarían la cámara? Bueno, ya está. Ustedes saben sus teorías de eso. Así que sí. Este cameraman se escapa cuando ve llegar a unos Skibidis. Se escapa. Abandona a los panas. Y ya no lo volvimos a ver nunca más. Bueno. Nunca más. El problema que este cameraman genera es que significa que hay dos cameramans con camisa rosada que no podemos diferenciar en los pops porque no podemos ver sus cabezas, que es lo único que los diferencia. Uno es blanco y el otro es negro. ¿Y qué van a poner? Así que va a complicar las cositas, pero bueno, igual haremos las teorías, ¿no? Volvamos a Skibidis Toilet 61. Ok. En este podemos ver un cameraman que es ayudado por Speakerwoman. Y bueno, cuando le da la mano vemos que es uno de camisa rosada. No sé cuál de los dos cameramans es. Supongo que nuestro cameraman que ha aparecido como 20 veces no tendría sentido que el otro que ha escapado apareciera tanto, ¿no? La siguiente aparición del cameraman rosado legendario es en Skibidis Toilet 63. Este se burla del cameraman glitcheado y después de todo lo que le hemos visto superar, no me sorprende que no le tenga respeto al vendehumos. Dios mío, tiene tanto olor. El cameraman de camisa rosada. Su siguiente aparición se da en Skibidis Toilet 65. Aquí podemos verlo haciendo un gesto raro al Skibidis Policía. Es decir, primero vemos a un cameraman con las manos arriba alejándose lentamente. El Skibidis Policía no tiene piedad y lo mata. Luego, el Skibidis se fija en nuestro cameraman. Que en vez de hacer el gesto de rendirse, ¿no? Como el primer cameraman, hace un gesto curioso. Como si lo estuviera saludando. Como si lo estuviera apuntando con una luz y quisiera tapar la luz. No sé, es un gesto muy raro. Así que también da para que sea un gesto que aquellos Skibidis y cameramans que han hecho un trato con Dafu Pum saben, ¿no? Puede ser. Además, también podría ser que este no es el cameraman de camisa rosada. Ya que recordemos que ha peleado tanto que ser traidor no le queda. Simplemente no puede ser un traidor. O si hace un pacto con Dafu Pum, sería con intención de ayudar a su equipo más que traicionarlos. Así que este cameraman de camisa rosada podría ser el del capítulo 43, el que se escapó. Ya que como es cobarde, pues puede ser que sí haya decidido traicionarlos. Pero bueno, son demasiadas complicaciones. Así que eligan el camino que quieran. Yo solo les muestro todos los caminos. Ok, luego de ese gesto, los titanes caen en la trampa. Y el cameraman de camisa rosa logra ver a Dafu Pum en el auto. La pregunta que deja este episodio es, ¿los titanes se llevaron consigo a este cameraman? Porque el siguiente capítulo en el que aparece es en Skibli Toilet 67. Es decir, no sé si vino teletransportado con ayuda de Dafu Pum o los titanes lo llevaron. En este episodio, Dafu Pum cambió la primera parte, la primera aparición. Aquí podemos ver, en vez de solo a Dafu Pum, ver dos siluetas. Una de Dafu Pum y otra de un cameraman. Algunos dicen que es el cameraman de camisa rosada. Otros que es el camera simp. Otros que es male 07 y male 09. Esos son los más insanos, ¿eh? Ok. Yo pienso que es un cameraman, si os dice. Se ve como la silueta del traje característico que llevan todos los cameramans. Así que, bien podría ser el cameraman de camisa rosada. El cual vio a Dafu Pum en el carro y pues, no sé, le dio una manito o lo decidió ayudar. Ya que lo vio en el carrito y Dafu Pum seguramente, como hicieron un trato porque lo revivió, decidió ayudarlo. Suponiendo que esa teoría sea real. O también puede ser el camera simp. El cual pudo haber sido revivido ya que le parecía conveniente a Dafu Pum utilizarlo en Skibli Toilet 68. Porque sería el laboratorio del científico. Puede ser, no sé, son teorías fumadas. Y ya. Luego de eso lo vimos dentro de la base. Como dije, un poco sospechoso ahí detrás de esas chispas verdes. Lo único que tengo claro es que este cameraman es de los más longevos. Ha peleado tanto que no puede traicionar a los cameramans. Quizás, ya les dije, ocultarles cosas para sacar ventaja para su equipo. Quizás sea parte del pacto de Dafu Pum y por eso no les pueda decir. Y nada, sería todo. Todas las apariciones, todas las teorías que pude sacar de él. Sí, soy fan. Le he analizado tanto que ahora soy fan. Joder, ¿cómo puede haber aguantado tanto y peleado tanto? Literalmente sobrevivió a una decapitación. Parece conocer al creador de la serie. Y no le tiene respeto al cameraman con destapacaño. Simplemente es un cameraman legendario. Podría decirse que este cameraman es uno de los más importantes de Skibli Toilet. Por lo menos por la cantidad de apariciones que tiene.